Y una manifestación pacífica y la entrega de una carta a la gobernadora provincial realizó el Comité de Exonerados Políticos con la finalidad de buscar prontas soluciones al petitorio entregado por estos en abril de este año a la presidenta Michelle Bachelet, el cual no ha tenido respuestas satisfactorias hasta la fecha. El Comité de Exonerados Políticos de San Antonio llegó hasta la gobernación provincial para entregar una misiva a la gobernadora Graciela Salazar, con el fin de hacer llegar esta a la presidenta Michelle Bachelet, la cual solicita que instruya a los entes correspondientes a la concreción de la resolución de las necesidades urgentes para reparar derechos vulnerados a miles de trabajadores que sufrieron, entre otras, gravísimas violaciones a los derechos humanos y despidos laborales abusivos durante el periodo de 1973 a 1990. Cerca de 25 exonerados de la provincia formaron parte de esta manifestación pacífica, la cual se llevó a cabo en todo el territorio nacional y tenía como finalidad reiterar el llamado a buscar soluciones al petitorio solicitado en abril de este año y posteriormente el 2 de agosto, el cual a la fecha aún no ha tenido respuesta satisfactoria por el gobierno. Nosotros el día 2 de agosto tuvimos una reunión con la autoridad máxima de los exonerados, que es el don Daniel Vergara, y él se comprometió a darle solución pronto, pronto, a los exonerados políticos porque aquí nosotros estamos todos ya pasados 65, 70 años de edad y nos estamos quedando, digamos, la mayoría en los cementerios antes de recibir beneficios. Dentro de los puntos más relevantes entregados en la carta se encuentra el mejoramiento de la pensión y el pago de los bonos correspondientes, los cuales esperan sean decretados a más tardar a fines de este año para hacerse factible a comienzos del 2015. El petitorio que nosotros estamos entregando es lo principal en el mejoramiento de las pensiones, porque todas las pensiones que nosotros tenemos son la mayoría mínima. Lo mínimo de las pensiones son hoy día menos que la pensión mínima del régimen, porque la pensión mínima del régimen, con el sistema, digamos, de la nueva ley previsional, se le aumenta el aporte previsional solidario. A nosotros no se lo aplica el aporte previsional solidario. Porque mantenemos la pensión mínima, por lo tanto, nosotros eso es lo principal. Todo lo demás también es bueno, digamos, los bonos que estamos pidiendo, pero la pensión, que sea lo mejor, eso es lo principal. Se espera que en un plazo de 24 horas el Comando de Exonerados de Chile entregue un balance de la manifestación a nivel país, desarrollada durante este jueves, y así definir los pasos a seguir como agrupación, no descartando continuar con las movilizaciones pacíficas, y de no mediar un pronto acuerdo, realizar una marcha en protesta por la nula respuesta a los requerimientos por parte del Gobierno.